¿Qué tal amigos de Enlace Deportivo? ¿Cómo están ustedes? Nosotros aquí sumamente contentos, felices, tenemos una vez más a un orgullo nacional presente Pero antes de decirles de quién se trata, quiero pasar a saludar a mi queridísimo amigo Mariano Naranjo Y quiero además que me cuente qué hace que día a día lo veo con más energía Eso es lo que yo le voy a preguntar al invitado también Pero te cuento Chichi, he encontrado la solución pues al desgaste de todas las actividades diarias Y así se llama Tónico Inti que contiene 17 aminoácidos y vitaminas Que nada te detenga Que nada te detenga Gracias por el dato Mariano Naranjo Pero ahora sí, lo que dije al inicio del programa Estamos con Carlos Segar Un grande, grande en todo sentido de la palabra Él es un grande del judo, es un peruano, orgullo nacional Que ya vive fuera de nuestro país por necesidad, no porque lo haya querido Pero bueno, así son las cosas a veces, sucede Lo importante es que está en nuestro país, que ha logrado grandes retos en todo lo que significa Su deporte favorito que es el judo ¿Cómo estás Carlos Segarra? Yo soy muy bien, muy contento y muy cómodo de estar aquí también ¿Cómo ven todos sentidos? ¿Cómo ven todos sentidos? Hemos puesto una silla especial a nuestro amigo Para que esté a la misma altura de nosotros Por lo menos tratamos de que así sea, ¿no? Es difícil, es difícil Tratamos que te vea chato Con tus dos metros dos ¿Metros dos o dos metros uno? Dos, dos, dos Depende del día también Depende del día A veces me levanto con dos metros y al día siguiente mío dos metros dos Y depende de las zapatillas Ajá, ¿y cuántos pesos? Ah, no sé 162 kilos ¿Cuál es tu categoría? La de más de 100 kilos La de más de 100 kilos, ¿no? Exactamente Entonces tú puedes pesar 101 kilos para arriba Mientras no peses menos de 100 Ajá Y es la única que es abierta, ¿no? Las otras tienen pues este... Algunas 10 kilos Otras tienen 7 kilos de margen y así, ¿no? O 8 kilos de margen Y la mía es la que tiene pues más margen, ¿no? O sea que ahí te encuentras pues con varios chiquitos Me va a encontrar... La teoría dinosaurio, escuché por ahí, ¿ah? Eso es, la teoría dinosaurio Cuenta la historia que a ti te decían pajarito de niño Ah, la historia de pajarito es porque yo era... de verdad que era muy delgado Y mi papá y mi mamá estaban preocupados ¿No crees que...? Habíamos nosotros programado que sea un dinosaurio, ¿no? Y salí pues este pajarito Y... ¿Tus papás son muy altos? Mi papá mide uno 87 y mi mamá mide uno 70 ¿Te molesta? No ¿Te fastidia en algún momento? ¿Te sentiste un poco acomplejado, fastidiado? Claro, no, 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 no Uno tiene... Yo con el judo aprendí a identificarme Primero que conocí mi cuerpo, mis movimientos, aprendí a ser coordinado Y además encontré gente que lucha en la misma categoría que yo Gente más grande ¿Te dices cuenta que no eras el único en tu especie? Hay gente más baja también, exactamente Entonces, bueno, el judo me gusta en todo sentido, ¿no? Como deporte El judo me gusta como sociedad también Y como una forma de conocer el mundo también, ¿no? Dicen, además Que se lleva a distintas partes del mundo a compartir una sola pasión, eso es bonito Eres un embajador, pues, ¿no? Los deportistas somos los verdaderos embajadores de nuestro país Exactamente Además es una causa noble Muy lindo, muy lindo De niño, bueno, pues era muy movido y todas estas cosas que se hace El judo me ayudó mucho a carnalizar todas esas energías que pude haber tenido y que tengo todavía Pero me gusta ser, pues, alegre, jovial, no una persona seria Porque ya no hace falta, pues, dar más miedo ¿Tú empiezas a qué edad en judo? Yo empecé a... Yo estuve metido en las artes marciales mucho tiempo de niño, siempre me gustaron Yo no me inicié con judo, yo empecé haciendo taekwondo He pasado por karate, he pasado por aikido Pero siempre artes marciales Siempre, siempre Y el judo, pues, no me gustaba, ¿no? Siempre tenía en cuenta cómo era y todo eso, pero no me gustaba, pues Entrenando un día en mi club de aquí de Perú, que es el club peruana japonés, el cultural peruana japonés Salió un entrenador, que es Jorge Miranda, me dice Métete a hacer judo, que si te gusta yo te ayudo, yo te consigo una beca para que tú puedas entrenar y todo Yo no le quise responder, hablé con mi papá y papá me dijo Oye, pues si te están dando la oportunidad, ¿por qué no pruebas? Total, como era una cuestión de artes marciales, me metí Y desde ese marzo del 2000 ya no he parado de competir ni un solo año La primera competencia en mi club fue al mes y medio de estar haciendo judo, que es segundo Imagínate, qué maravilla Que dentro de, claro, dentro de, era un campeonato muy pequeño, ¿no? Evidentemente Nunca viste el tema del básquet, por tu talla, ¿no? Sí, sí, sí Pero nunca me gustó, porque a mí no me gusta correr Pero ahora hay varios deportes en ese básquet, tienes el rugby, por ejemplo Es el rugby, que también algunos me han dicho por hacerlo Es un deporte que está creciendo día a día más en nuestro país, ¿sabes? Sí, sí, sí La verdad que yo me estaba entrenando físicamente fuerte también Porque me interesaba meterme un poco a campeonatos de ajedrez Pero no me he visto, no me veo capaz de sentarme en esas mesas tanto tiempo ¿Cómo nació esa chapa de chiquito? ¿Quién te la puso? Me la puso un entrenador, Jorge Miranda El chiquito de Nacate, hijo El primer entrenador que yo tuve Después estuvo Renzo, Vida Raza, también, Bruno Y ya en el cultural me llamaban chiquito Me llamaban chiquito porque yo tenía 15 años Y me día, con 15 años ya me di uno, 92 Imagínate Más o menos, entonces me decían chiquito Por el alma que yo tenía y el tamaño, ¿no? Un poquito contrastando Porque yo realmente, pues... Eras un niño, eras un niño Ese año que estaba ahí metido y ya, pues, era el niño del tatami Un niño enorme Es enorme ya Y este... Y han pasado los años, pues, y la verdad es que con el judo he tenido la oportunidad de cambiar mi vida, ¿no? Entonces yo siempre intento con el judo dar un mensaje a la juventud Y no solo a la juventud, sino también a los padres de esa juventud, ¿no? Y a los padres de la patria, ¿no? Por supuesto Y no solo a la juventud